En este punto 15 de la teoría sobre reacciones de alquenos vamos a ver las reacciones radicalarias. Nos vamos a centrar principalmente en la adición de HBR antimarkovnikov. Esta reacción ya fue observada en 1929 y se debe a la presencia de peróxidos en el medio de reacción. Así, por ejemplo, si tenemos el metilciclohexeno y lo hacemos reaccionar con HBR libre de peróxidos, se observa una adición Markovnikov. El hidrógeno va al carbono con más hidrógenos, menos sustituido, y el bromo va al carbono con más sustituyentes. Esta reacción transcurre mediante un mecanismo que forma carbocationes. Se adiciona el protón formando un carbocatión terciario al cual atacará el bromuro en el siguiente paso. En el caso de que el HBR se encuentre en un medio en el que existan peróxidos, la reacción va a seguir un mecanismo diferente. Ya no va a ser un mecanismo a través de carbocationes, sino un mecanismo radicalario. Y ese mecanismo nos conduce a un producto de adición antimarkovnikov. El bromo va a ir al carbono con menos cadenas, es decir, al carbono menos sustituido, y el hidrógeno va a ir al carbono con más cadenas, con más sustituyentes. ¿Cómo es el mecanismo de esta reacción? Bueno, pues es un mecanismo que va a través de radicales en las etapas de iniciación, propagación y terminación. La etapa de iniciación consta de dos pasos, de dos etapas a su vez. En la primera etapa el peróxido va a romper de forma homolítica para generar dos radicales alcoxi. Esta ruptura se realiza o bien calentando o bien en presencia de luz. Los radicales alcoxi pasan a la segunda etapa de propagación en la que arrancan hidrógenos a la molécula de HBr, es decir, rompen el enlace hidrógeno-bromo de forma homolítica dando lugar a un alcohol. El hidrógeno une al oxígeno generando un alcohol y quedan radicales bromo en el medio que pasarán a la etapa de propagación. En la etapa de propagación estos radicales bromo reaccionan con el alqueno, se adicionan al alqueno. Es una adición radicalaria de nuevo, un electrón del enlace pi junto con el electrón desapareado del bromo van a formar un enlace carbono-bromo y el otro electrón del enlace doble va a pasar al carbono vecino. Sin embargo, aquí está la clave de la regioselectividad. El radical formado debe ser lo más estable posible. Los radicales terciarios son más estables que los secundarios por la hiperconjugación. De manera que el bromo irá al carbono menos sustituido con el objetivo de formar el radical de mayor estabilidad. Que es este que tenemos aquí. Un radical sobre esta posición, sobre este carbono, radical terciario. Más estable que el que se forma si adicionamos el bromo al carbono de arriba y generamos el radical en el carbono de abajo. Ahora, en la segunda etapa de propagación, ese radical formado reacciona con más moléculas de HBR, con una nueva molécula de HBR, y de nuevo se va a romper el enlace HBR de forma homolítica, uniéndose el radical hidrógeno al radical carbono para formar un enlace carbono-hidrógeno y liberando radicales bromo al medio. Estos radicales bromo que quedan libres en el medio vuelven a pasar a la etapa anterior de propagación y así la reacción continúa. La regioselectividad Markovnikov es debida a la formación del radical más estable en la posición terciaria. Existen otros reactivos que se adicionan anti-Markovnikov en presencia de perósidos también, como puede ser el cloroformo, el metanotiol. Existen algunos reactivos más, aunque el más famoso es la adición de HBR. En el próximo vídeo vamos a ver la polimerización de los alquenos para terminar ya con la teoría de este tema.